Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola. Yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar. Un viernes más conmigo, una semana más conmigo, un mes más conmigo. De verdad, me llena de mucho amor, mucho, no sé, como mucho cariño, mucho todo. Y eso está bien, bien, bien bonito. Oigan, el día de hoy ya pudiste ver el título del episodio. Es como una continuación, como una segunda parte sobre todo este proceso de vivir solo, de independizarse. Y es que, bueno, si tú eres nuevo o nueva en este episodio, digo, en este podcast, perdón, o en este canal de YouTube, si me estás viendo en mi YouTube, seguramente no sabes que yo vivo sola y ya tengo dos años y medio viviendo sola, independizada. Y hace un tiempo ya había hecho un episodio del podcast sobre este tema. Sin embargo, hubo mucha gente que me siguió preguntando y cuestionando y como que tenían muchas dudas al respecto. Yo les decía de que, pues, vayan a ese episodio y escúchenlo y listo, ¿no? Pero la gente quiere saber más, la gente necesita saber más, como con cosas actualizadas. Y a lo mejor, y bueno, sí es muy cierto, no es lo mismo la Valeria que se independizó recién, recién independizada a la Valeria de un año independizada, a la Valeria de dos años y medio independizada. Muchas cosas han cambiado, muchas cosas se han mantenido igual. He aprendido más, he agarrado nuevas costumbres y todo ha sido un gran, gran proceso. Entonces, yo les pedí en mi Instagram, que si no me sigues, you should totally do, es Vale Bigotes. Les dije que me dejaran allá todas sus dudas y preguntas sobre todo esto de independizarse, de vivir solo y tal. Y a pesar de que hubo muchas, 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 se repitieron bastante, varias. Entonces, por ejemplo, las que más, voy a como a sintetizar las preguntas en este momento. Lo que más se cuestionaban era, ¿cómo le haces para acomodar tus finanzas? ¿Cómo elegir qué lugar? ¿Cuánto debes de ganar para vivir solo? Que va de las finanzas, básicamente. ¿Cómo elegir un lugar? ¿Cómo, eh? ¿Cómo dice? ¿Cómo es de difícil empezar a vivir solo? ¿Cómo saber qué comprar y qué no? ¿Cómo acostumbrarte a vivir solo, vivir solo o vivir con roomies? Esas eran las preguntas que más se hacían. Entonces, realmente no voy a abarcar todos los temas en este momento. Creo que se podría hacer una serie, tal vez, de episodios del podcast sobre este tema, porque sí es un tema bastante extenso, bastante largo. Y si tú quisieras que yo hablara un poco más sobre este tema, o sobre algún tema en específico que involucre el vivir solo o el independizarse, con todo gusto déjenmelo ahí abajo en los comentarios, en YouTube. Mándamelo por Instagram. Se me fue el aire, lo siento. De hecho, vengo a pedirte, por favor, que si tú me estás escuchando en Spotify, vayas a YouTube y me dejes ahí tu reproducción y tu comentario. Y que si tú me estás escuchando en YouTube, vayas a Spotify y me sigas. Bueno, igual Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks Himalaya. Pero como que siento que Spotify y YouTube ahorita son los tops, entonces me harías un gran, gran, gran favor. Pero bueno, voy a proseguir. El día de hoy quiero hablar un poquito sobre el asunto económico. Cómo es que yo lo vivo, cómo es que yo lo viví, cómo fue el proceso, cuál es el proceso, pros, contras, etc. Y eso sí, antes de iniciar de lleno con el tema, sí quiero dar como un gran disclaimer. Porque lo que yo diga en estos momentos no es ley, o sea, no es regla, no es la única opción, no es el único proceso, o sea, no es la meta, no es el fin. Simplemente yo vengo a contarles mi experiencia. Yo sé que yo vengo de un privilegio muy diferente a algunos, que es mucho mayor que algunos, algunos que estamos en el mismo nivel y también sé que estoy a lo mejor muy por debajo de muchas personas. Bueno, no creo, sé que estoy por debajo de muchas personas, sé que estoy por arriba de muchas personas y sé que estoy igual que muchas personas. Entonces no quiero que se malinterprete lo que yo pueda compartirles, no quiero que se asuma que yo estoy presumiendo, no quiero que supongan cosas que no son, porque si yo estoy aquí hablando de este tema es porque es un tópico del cual me piden recurrentemente que yo hable. Y de hecho, la que me lo volvió a repetir hace poco fue Clara Cuevas. Ella ya tiene, bueno, ya tenía un canal de YouTube hace tiempo y ahora ya regresó a YouTube y está en Instagram como Clara Cuevas, está en Twitter, está en TikTok y ya tiene un canal nuevo de YouTube y también tiene un podcast. Ella está muy enfocada en otros temas diferentes a los míos. Habla como muy del lado espiritual y de religioso y demás. Está interesante. Si te gustan esos temas, ve y chécalos. Y pues Clarita fue la que me dijo, oye, anímate porque la verdad he escuchado otros episodios de otros podcasts que hablan del tema. Perdón, siento como un agua aquí en la garganta, lo siento. Ya pasó, ya se fue. Pero sí me dijo, he escuchado varios episodios, he visto varios podcasts, tal, tal, tal. Y la neta es que ninguno me convence. Todos lo dan como muy a la ligera. O todos hablan desde un privilegio absurdo y se les olvida que no todos vienen de ese privilegio y tal. Entonces fue así como, ok, hay gente pidiéndomelo. Y la Clara, que es muy sabia, me lo vino a decir. Entonces, gracias, Clarita. Y aquí estoy hablando de esto. Ahora, vamos a empezar. Cuando yo me independicé, que fue hace dos años y medio, yo tenía varios trabajos. Cuando me refiero a que tenía... Cuando digo que tenía varios trabajos, me refiero a que no tenía solamente un trabajo. Tenía dos, dos estables, dos fijos, dos bien pagados. No voy a decir que muy bien pagados, pero sí bien pagados. Y aparte tenía mis chambitas por afuera. Y aparte tenía de vez en cuando mis ingresos por YouTube, por pláticas, por cosas así. Porque yo siempre he sido una niña que no sabe estar quieta y soy medio emprendedora. Y de que vendía mis cuadros que pintaba, vendía mis postres que yo hacía, vendía globos gigantes que yo hacía. O sea, de todo morocho yo he hecho. Y aparte de que siempre he tenido como... Bueno, siempre tenía ese ingreso económico que no les voy a decir cuánto es porque no quiero así decirles, necesitas tal, ¿no? Siempre he sido muy buena administrando mi dinero. Si bien es cierto que me doy mis gustos, nunca he dicho que no a una salida que verdaderamente tenga ganas de ir por cuestiones de dinero. Bueno, a lo mejor alguna que otra vez sí. Pero por lo mismo de que yo sé que tengo tanto dinero y yo sé que a lo mejor vienen algunos gastos y se me va a desbalanzar un poco la finanza, vaya, el ahorro. Prefiero decir no gracias. Creo que tengo muy buena esa parte, que sé poner límites en ese aspecto. Que no caigo ante la presión de la gente de... Ándale, vamos, ándale, es que hay que gastar, ándale, es que qué te va a pasar, ándale, es que compras de la amistad. Y así, porque tengo unos amigos que hijos de la fregada, ¿cómo hacen compras de la amistad? Y yo de que, güey, neta, no necesitan nada de lo que están comprando. Y yo veo cómo gastan y gastan y gastan dinero. Y yo digo, bueno, pues cada quien sus dineros, ¿no? Pero soy una persona que sabe decir no, soy una persona que sabe poner límites, soy una persona que sabe administrar su dinero. Y claro que eso no fue de la noche a la mañana y claro que también lo he aprendido a la mala. ¿Por qué digo que a la mala? Porque al año casi de que yo me independizo, yo... Me dan las gracias de un trabajo que tenía, de uno de los dos trabajos fijos y estables que tenía. Y el otro se pone en pausa. O sea, no me dan las gracias, pero me dicen, oye, este proyecto se va a pausar durante un tiempo. Y pues obviamente durante esta pausa no te vamos a pagar. Entonces estoy hablando de que me quedé básicamente sin mis dos ingresos principales. Y aunque yo tenía mis ahorros, nunca es suficiente. O sea, créanmelo, que nunca es suficiente. Estaría bien chido decirles de que, güey, ahorré y yo podría vivir un año completamente sin trabajo con mis ahorros. Pero no es así. Desgraciadamente, en provincia los salarios son muy bajos, a menos de que tengas un rango elevado dentro de una empresa importante. No quiero decir que todas las empresas no sean importantes, sino que hay mucha empresa chiquita, mucho startup, mucho freelance y lo demás, pero no es bien pagado. Pero aquí en provincia sí es mucho de te contrato para que me hagas la labor de seis personas, pero te voy a pagar la mitad de una. Y agradece que te estoy dando trabajo. Entonces eso está de la chingada. Y bueno, la ciudad es tal vez, Ciudad de México sobre todo, sí tiene salarios más elevados. Sin embargo, pues también la vida es un poco más cara en cuanto a rentas y demás. Ahora, yo no soy experta en finanzas. Yo no puedo decirles cuánto es lo que deben de ahorrar, cuánto es lo que deben de ganar, cuánto es lo que deben de apartar para una u otra cosa. Sin embargo, sí les puedo decir que en cuanto uno se independiza, independientemente de si renta o de si compra, de entrada ya van a ser dos gastos fijos durante un periodo de tiempo. Si compras, hay que tener algunas cuantas cosas en cuenta. Por ejemplo, la primera es que te van a pedir un enganche. Nunca te van a dar una casa. Bueno, según esto sí hay casas sin enganches. La verdad no sé muy bien cómo funciona ese pedo. Pero en el caso de que sea sin enganche, de todos modos, ten en cuenta que va a ser pagos mensuales durante muchos años y no van a ser pagos mensuales de mil pesos. Van a ser pagos mensuales un poco bastante grandes. Sí es sin enganche. Ahora que sí es con un enganche, pues obviamente esas mensualidades reducen un poco. Y si rentas, pues claramente vas a estar pagando mensualmente un algo, una casa, ¿no? Entonces, de una u otra forma, mensualmente vas a tener que estar desembolsando ese dinero. Tienes que tener muy en cuenta que lo que tú ganes, bueno, desde mi punto de vista, porque yo sé que hay gente que vive para el día al día y sé que no es tan sencillo, pero si tú quieres tener una vida mínimo decente donde te puedas ir a tomar un café al menos una vez a la semana, pues sí, fíjate y sé consciente de que lo que vayas a comprar o rentar no te dejen ceros a final de mes. Porque no nada más es pagar una renta, no nada más es pagar una mensualidad de una casa. También es pagar lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Amueblar la casa. Y bueno, yo sé que hay gente que a lo mejor en un inicio dice, ¿sabes qué? Pues ya tengo la casa. Ahora, la mueblada puede esperar y es totalmente válido. En mi episodio pasado lo que yo les dije fue que ese nunca fue mi plan, que nunca fue mi plan. Es ideal que muchas personas tienen que, repito, es válido de llegar a una casa y decir, pues solamente tengo un colchón y ahí vivo y soy feliz porque no era mi ideal. Mi ideal era llegar a mi casa, que ya tuviera dónde dormir, dónde comer, dónde cocinar, dónde sentarme, dónde invitar a gente. Que ya tuviera mi refri y que fuera un refri decente, sobre todo por el hábito de que yo ya hago postres y me dedico en gran parte a eso. Una estufa decente, dónde guardar cosas bien, mis clósetes, mis libreros, porque claramente no los iba a tener en el suelo. Ustedes saben que tengo muchos. Entonces, todo eso, todo eso que para algunas personas no es prioridad, para mí, para mí, Valeria, era súper importante, era súper vital. Yo no podía simplemente llegar y decir, bueno, tengo un colchón, listo. No, porque yo no estoy así. Lo que yo sí he de admitir que dejé para el último era las decoraciones. Yo dije, mientras ya tenga un comedor, mientras ya tenga mi cama decente donde dormir vaya, donde ya tenga una sala, donde ya tenga mis libreros, las decoraciones, o sea, esos detalles extra que van a darle como el punch, pueden esperar. Eso sí, no es prioridad. Pero sí quiero tener mi sala, mi comedor, mi cocina, mi recámara. O sea, sí quiero tener esas cosas, mis libreros. Y les digo, eso es totalmente opcional. Sin embargo, tienes que tomarlo en cuenta. Porque sí, te vas a salir de casa de tus papás y te vas a llevar tu cama. Y eso es todo. Y luego, ¿dónde vas a comer? ¿Dónde vas a ir? Te digo, si no es prioridad, adelante. Felicitaciones. Pero si sí es importante para ti, mínimo ten en cuenta que tienes que ir a ver mueblerías, que tienes que ir a comparar calidad, precio y todo. Créanme que, por ejemplo, el ejemplo más rápido que les puedo dar es que, bueno, en cámara no se ve. Bueno, medio se ve en cámara si me estás viendo en YouTube, pero si me estás escuchando Spotify, donde yo estoy grabando, atrás de mí hay un sillón. Y ese sillón, de hecho, fue el primer sillón que yo tuve cuando me mudé. Ese sillón fue económico dentro de lo que cabe, pero lo comparé con otros muchos, muchos, muchos sillones de muchas mueblerías. Me convenció, me gustó, se acomodó. Y lo tuve ahí durante un año y medio casi. A la larga dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho mi sillón, pero no me está resultando funcional. Porque a pesar de que es muy cómodo, a pesar de que me gusta, a pesar de que combina con mi casa, porque yo la escogí a mí me gusta, cuando yo invito a gente, cabemos tres personas sentadas y ya. O sea, ¿dónde siento a las demás personas? Y obviamente yo ya había re ahorrado un poco más de dinero. Y lo que hice fue que aquí a mi estudio, que es donde estoy grabando, en esos momentos donde grabo mis videos, mis podcasts, donde trabajo en home office y demás, solamente tenía mis libreros. Y ya no tenía más, literalmente tenía mis libreros. De hecho, creo que hay un house tour en mi canal de YouTube. Y se puede ver como solo tengo los libreros, no tengo nada más en este cuarto. Y dije, ¿sabes qué? Voy a meter el sillón. No lo voy a vender, no nada, porque me sirve, de todos modos. Incluso ustedes sí han visto el podcast cuando tengo invitados. Lo siento en ese sillón. Y me compré otro sillón, no tan barato, pero de mejor calidad, de una mejor marca, que yo sé que me va a durar más tiempo, que se acomoda lo que yo necesito. Y donde ahora cabemos como seis, siete personas sentados, lo cual me parece maravilloso y hermoso. Y yo amo mi sillón. Pero no fue todo de jalón, eso es lo que yo quiero decirles. Tampoco el que yo les diga de que, oye, pues ya me mudé, ya tengo todo. Pero pues tampoco todo fue de que, uy, súper carísimo, de la mejor marca, o sea, de marca de renombre, pues, para que me entiendan. No, comparé precios y lo demás. Entonces, dejando a un lado los muebles, como les digo, de entrada ya van a tener un gasto fijo que va a ser su mensualidad. Desde ahí, o sea, lo que ustedes ya trabajan, desde ahí al salario que ustedes reciben mensualmente, descuéntenle lo que van a perder mensualmente por la renta o por el pago de su casa. Que, en mi opinión, ¿verdad? Si ya vas a estar pagando una renta, pues mejor paga tu casa. Pero yo sé que no es tan fácil, porque hay que dar un enganche, y el enganche a veces no es tan sencillo de conseguir, porque pues es dinero. En fin, a lo que yo voy es que ya tienes un gasto fijo. Segundo gasto fijo que va a llegar, bueno, segundos, porque lo voy a englobar todo, agua, gas, luz, internet. ¡Oh, sí, amigos! Créanme que eso que ustedes tienen en su casa, que llegan y pum, pum, interruptor, hay luz, pum, pum, televisión, pum, pum, computadora, pum, pum, internet, wifi, pum, pum, estufa, agua caliente, pum, pum, agua. O sea, no es arte de magia, no se paga solo, no nos lo regala el gobierno, nada de eso, todo eso se paga. Y si tú llegas a un lugar a rentar, afortunadamente, uno de los beneficios es que te vas a ahorrar el pago de, ¿cómo llamarlo? De instalación, el contrato. Te vas a ahorrar el contrato de todos esos servicios. Sin embargo, vas a tener que estarlos pagando dependiendo el servicio, mes con mes o bimestralmente. Y eso sí, por ejemplo, en cosas como el agua y la luz, el contrato varía de precio dependiendo de la zona de donde vimes, cosa que yo no sabía. O sea, si vives en una zona más nice, va a costar más caro tu contrato que si vives en una zona no tan nice. O sea, eran cosas que realmente yo no sabía. Y créanme que todos son procesos de hueva. O sea, de verdad, de hueva. Pero bueno, hay que pagar contratos, hay que pagar esos servicios. Y pongan ustedes que sea lo básico porque una, como yo, que soy godín, pues no estoy en mi casa el 80% del tiempo porque estoy en una oficina. Literalmente entro a trabajar a las 8 y media, me salgo de mi casa a las 7.50 de la mañana y salgo a las 6 de trabajar. Pero llego aquí 6 y media, 7, porque a veces me quedo platicando o a veces llego más tarde porque salgo con amigos o lo que sea. Entonces supongamos que esos costos de gas, agua, luz y que más agua, gas, luz, no creo que otra cosa estoy dejando mirar, pero creo que son esos tres básicos, sean el mínimo. De todos modos, el mínimo no son 5 pesos. El que tú no estés en tu casa una semana y no uses, o un mes y no uses, no significa que te va a llegar un recibo de 0 pesos. Hay gente que de verdad lo cree, por eso lo digo, créanme. Si tú no estás en tu casa, de todos modos se te va a cobrar la renta mínima de cada servicio. Bueno, el gas no, el gas sí de plano si te vas y no lo usas, pues ese sí no importa porque lo estás recargando constantemente, pero el agua, la luz, el internet, ese tipo de cosas, no van a decir, ah, no estuvo, no le cobren. No, honey, o sea, créanme que todo eso se cobra y no se deja de cobrar, es una renta fija. Entonces, suponiendo que el mínimo son como 150 pesos, la verdad no me acuerdo cuánto es el mínimo porque hace mucho tiempo que no pago el mínimo, de las... Es más, del mínimo del agua y de la luz ya serían 300 pesos, por así decirlo, del gas que le tengas que poner 500 pesos al mes ya serían 800 y depende del plan de internet que contrates, seamos honestos, la mayoría de nuestra generación y generaciones más bajas ya no contratan cable, o sea, TV por cable, se contratan internet y listo. Los planes más baratos están como en 400 pesos, entonces si ya llevábamos 800 más 400 son 1,200 pesos. Esos 1,200... Sí, estoy pésima para matemáticas, así que no me vayan a bulear si esto me empieza a salir mal. Esos 1,200 pesos, súmenlo a la renta o a la mensualidad de su casa o departamento, pues voy a decir casa, vivienda, lo que quieran. Y ahí ya van N cantidad más 1,200 pesos, suponiendo que gasten el mínimo, recuérdenlo. A ver, sí lo dije bien porque no quiero cometer osos, la neta, de que 500 del gas mensualmente más 300 pesos, que lo dudo mucho que contraten un plan de 300 pesos en internet. Les voy a ser bien honestos, yo tengo un plan de 600 pesos, o sea, imagine, más 150, más 150, meh, sí, 1,100, por eso había hecho 1,200, creo que sí les dije 400 del internet. Y eso suponiendo que son los mínimos, ¿no? Entonces, ahí va otro gasto fijo. Y ahora uno dice, bueno, ya tengo mi casa, ya pago mi renta, ya tengo mis, este, mis servicios básicos, ya tengo mis mueblecitos, que eso sí, tengan en cuenta. Digo, ya sé que no quiero volver al tema de los muebles, pero los muebles va a ser un gasto probablemente de una vez en la vida, bueno, de una vez en mucho tiempo, a menos de que lo pagas a meses y no va a ser tan constante, ya si lo pagas a meses, pues ahí imagínate, agrégalo a tu ecuación. Ahora, ¿qué más? Pero, ¿qué sigue? Adivinen qué. La comida tampoco nace de los, bueno, si nace de los árboles, si nace, si nace, si nace de los árboles, las frutas, si nacen de los árboles, pero ustedes entienden lo que quiero decir, o sea, la comida no cae del cielo, la comida no cierra los ojos y aparece. Tienes que ir a comprar tu comida y yo sé que habrá gente que diga, ay, pues yo me compro lo más barato, por más barato que puedas comprar tu despensa, para una persona, créanme, se te van a ir mínimo, mínimo, y así exagerando que neta, te la vuelas y estás comprando de que de lo más barato, lo más económico, yéndote a mercados o no sé, mínimo, mínimo a la semana, estoy casi segura que te vas a gastar como 500 pesos. En mi caso, y estoy pensando hacer un video de YouTube para eso, en mi caso, que soy una persona con privilegio, repito, porque es que no me harto de decir que tengo un privilegio porque luego la gente es bien terca. En mi caso, que soy una persona con privilegio, en estos momentos estoy haciendo un plan alimenticio y aparte voy al gimnasio y tal, entonces mis alimentos, mi alimentación semanalmente cambia y créanme que me gasto como mil pesos a la semana, yo creo, entre que... Yo creo que me... Sí, yo creo que me he estado gastando un poquito más. No iba a decir mil pesos, por eso me quedé callada, pero es que los mil son cuando compro un chorro de pollo, pero me dura mucho tiempo. O sea, es que depende mucho, varía. Bueno, me gasto como 600 pesos a la semana de pura comida y mes con mes aparte tengo que comprar a veces mis suplementos y pagar el gimnasio y demás. O sea, todo eso extra que ustedes hagan, todos sus gimnasios, todos sus talleres, todas sus comidas, todo, todo, su plan del celular. Honey, de verdad, agarren Excel, esta maravillosa y horrorosa herramienta de cualquier computadora que de hecho está en internet gratuita y hagan un Excel de lo que gastan mensualmente. Incluso hagan el ejercicio ahora que va a empezar agosto. Desde el día 1 hasta el día 31 de agosto, creo que tiene 31 días, no estoy segura, agosto. Bueno, hasta el del primero al último día de agosto, todo lo que gasten, así sea una pica fresa, pónganla en su Excel como ejercicio para ver cuánto dinero gastan. Y esto les va a servir un chingo. ¿Por qué? Porque uno, van a ver cuánto tienen de gastos hormigas que son esos gastos de que dices, ay, pues una paletita, ay, pues un cafecito, ay, pues que las papitas, que son gastos innecesarios pero pues que se van y como son gastos como de 10, 15 pesos, muchas veces no los tomamos en cuenta pero a final de mes cuando llega la hora de hacer las cuentas dicen, ¿por qué me gasté tanto dinero? Amigos, de 10 en 10 pesos gastándote en papitas te gastas un chorro. Entonces, hagan ese ejercicio. Disculpe si me estás viendo en YouTube y estás viendo que cambie, pero es que el sol está cambiando bien feo y por eso estoy moviendo el brillo, perdón. Pero hagan ese ejercicio y una vez que determinen cuánto gastan mensualmente en lo que ustedes quieran, gimnasio, internet, el celular, o sea, si todavía no viven solos claramente, ¿verdad? Pues no pongan los gastos fijos que podrían o no llegar a tener de la luz y tal, pero sí vean lo que gastan, todo les digo, celular, gimnasio, si ayudan en la casa con sus papás, pues incluso también eso métanlo, si compran papas, la salida con los amigos, la peda del fin de semana, la gasolina del coche, etcétera, o sea, neta, y piensen también en eso, si ustedes tienen coches, si ustedes tienen seguro de gastos médicos, esos tipos de gastos que se pagan normalmente anualmente, o sea, una vez al año, métanlos en algún momento y desde el principio del año, desde el primer momento en el que decidan independizarse, tomen en cuenta que va a haber uno o dos meses a lo mejor en los que van a sentir que se los lleva la chingada por el dinero. Digo, ojalá y no, ojalá y te ganen un chingo de dinero y digan, güey, a mí me sobra, o sea, a mí me sobra, por nada estaría chingón, pero créanme, por ejemplo, mi mes más pesado es julio donde me toca pagar el seguro del coche, güey, yo quiero que se acabe julio y eso que les digo, soy una persona muy ahorrativa, pero este mes sí me he privado de algunas cosas que realmente no me afectan, que realmente no me voy a morir si no voy a una peda, que no voy a morir si no voy a sushi, si no me voy a morir si no me compro ropa, pero si digo, necesito ahorrarme estos gustos este mes, solo este mes, para no desbancarme tanto, para no sentir que voy a dar un putazo de dinero de repente, porque créanme, a lo mejor es poco y cuando ahorras dices, X, no importa, pero como que anímicamente sí es muy extraño ver cómo se va el dinero una vez que aprendes a administrarlo y una vez que aprendes a muchas cosas, entonces, hagan ese ejercicio del Excel y una vez que lo hayan hecho, digan, esto, si yo le sumase, si a estos gastos fijos que yo tengo en este momento, reales, yo le sumase una renta o una mensualidad de una casa, ¿yo podría mantenerme bien con mi salario? ¿yo podría vivir relativamente despreocupada? ¿o estaría todo el tiempo ansiosa, ansioso, de saber que si en algún momento me faltan 500 pesos ya me quedé sin comer un mes? O sea, neta, y yo sé que suena muy drástico, pero piénsenlo, porque bendito sea la vida, yo tengo unos papás que me apoyan, me aman, me quieren, ya lo dije en un episodio pasado, que mis papás me han dado la vida y el amor y todo, todo en este mundo y yo sé que si en algún momento me falta algo, me falla algo, ellos me van a decir, te apoyo, pero eso no es siempre, o sea, no es siempre, por ejemplo, ahorita mis papás no me pagan mis salidas, mis papás no me pagan mi gasolina, mis papás no me pagan mis gastos fijos de mi casa, mis papás no me pagan mi internet, mis papás no me pagan absolutamente nada de esas cosas, en un principio, la neta, y yo creo que también ellos por el simple hecho de decir, es mi hija y se acaba de ir y es la pequeña, la pequeña niña, la primerista que deja el nido, como que me ayudaban en ciertas cosas y a la fecha a lo mejor van al súper y dicen, oye, pues es que vamos a comprar, no sé, azúcar, pero pues como somos muy team Costco y así, de que vamos a comprar azúcar, te late si nos dividimos los costales de azúcar y nos dividimos el precio o voy a ir al mercado y voy a comprar tanto de fruta, te late si me pagas algo relativo y yo te doy una parte de mi fruta y así pasa, pero eso no quiere decir que me den absolutamente todo, uff, si no la vida que yo me daría, amigos, se los juro, hermosa que sería mi vida que yo me daría, pero entonces, cuando ustedes me preguntan, vale, ¿cuánto dinero necesito para independizarme? ¿cuánto dinero necesito ganar para comprar una casa, para rentar una casa? ¿qué es más fácil comprar un terreno, una casa, una mansión, un departamento? ¿qué es más fácil rentar una casa, un departamento? Neta, amigos, no es por ser mamona, pero todo es totalmente subjetivo, todo depende de lo que ustedes busquen, de lo que ustedes quieren, de lo que ustedes se acoplen, de sus necesidades y de lo que ustedes estén dispuestos a invertir, o sea, les digo, yo no les puedo decir con 50 pesos la armas, o sea, porque no es cierto, alguna vez, en algún momento, vi un post de cuánto necesitas para independizarte y neta, fue de que, güey, ojalá y hubiera sido real porque te ponía precios súper absurdos así como de que, un refri 5 mil pesos, güey, pues a lo mejor sí hay, pero pues, por ejemplo, no es lo que se me acomoda a mí, una sala de 500 pesos, güey, ¿de dónde la sacaste? O sea, y te gastabas al mes según esto como 2 mil pesos, y yo de que, güey, si yo me gastaba 2 mil pesos al mes, chica la vida que yo tendría, diría la chica, pero pues no, entonces, ¿cuánto necesitas ganar? ¿cuánto necesitas ahorrar? ¿qué es más fácil? Todo va a depender de ustedes, y les digo, yo sé que yo hablo desde un privilegio, yo sé que no todos tienen lo que yo tengo, y que no todos tienen las prioridades que yo tengo, pero les juro, les juro, les juro, que si ustedes hacen ese Excel, y que después de hacer ese Excel, perdón, hacen conciencia de realmente lo que tienen, lo que gastan, lo que necesitan, y lo que no necesitan, su vida va a cambiar un chingo, y más están pensando en independizarse, porque no es tan fácil como decir, me salgo de mi casa y listo, y yo sé que hay gente que necesita salirse de su casa, yo sé que hay gente que no soporta a su familia, su familia no lo soporta, yo, neta, yo conozco casos, y, y sé que está bien cabrón ese asunto, pero analícenlo, piénsenlo, piensen también, si dicen, ok, pues tal vez, si me voy con un roomie, si me alcanza, con uno o dos, no sé, y los gastos van a disminuir, pero voy a estar bien, porque, a lo mejor yo me quise venir a vivir sola, porque esa es mi naturaleza, porque yo quería experimentar esto de primera mano, yo no quería que alguien me encontrara lo que era vivir sola, y, y sé que en algún punto voy a tener un roomie, de que, el amor de mi vida, o sea, en esos momentos no estoy en busca de roomie, pero, eh, sí me he puesto a pensar, ¿no? en algún momento, cuando yo andaba con mi ex novio, que, yo en algún punto de mi vida, sí, ya estaba a nada, de decirle, güey, vente a vivir conmigo, yo decía, guau, se van a reducir mis gastos, bien chido, o sea, porque a pesar de que no tengo muchos, pues oye, de que te reduzcan los mil doscientos pesos semanales a seiscientos, imagínense, digo, semanales mensuales, es una joya, entonces, piensen, analícenlo, cuánto necesitas, en qué necesitas trabajar, eh, me abro un OnlyFans, pues no lo sé, o sea, eso es todo decisión tuya, les digo, de verdad, de verdad, de verdad, y yo sé que a lo mejor, dije, muchas cosas, ya llevo más de media hora hablando, para llegar a este, a este punto final, pero lo que tú necesitas ganar, lo que tú necesitas ahorrar, va a depender de realmente lo que tú quieras tener, eh, qué tan grande, qué tan chico, qué tan sola, qué tan acompañada, acompañado, eh, qué sin muebles, qué con muebles, qué si el internet básico, qué si el cable, qué si yo también quiero teléfono, no sé quién quiere teléfono, hoy en día ya nadie tiene teléfono, porque todos tenemos celulares, pero piensa en esas cosas, de verdad, piénsalas, analízalas, haz tu Excel, y una vez que hagas eso, que tengas eso, determina, piensa, analiza, y vas a ver que va a ser mucho más sencillo, con ese ejercicio, descubrir cuánto necesitas para lo que quieres, cuánto necesitas para independizarte, si necesitas un compañero o compañera, o no, y este, iba a decir algo, y se me fue la onda por no querer interrumpirme a mí misma, pero, ah sí, y obviamente, una vez que ya hayas analizado esto, recuerden que el ejercicio del mes, va a ser para que tú determines, tus gastos necesarios, y qué gastos no son necesarios, y recuerden que a eso, al final del mes, le tienen que agregar, se me fue la voz, fue muy terrible, lo siento, para agreguenle, lo que podría ser que gastasen en servicios básicos, internet, luz, agua, gas, internet, ya dije internet, cable, bla, 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 ese tipo de cosas, agréguenselos, y así determinenlo, entonces, pues espero que les haya servido este primer episodio, de esta pequeña o larga serie, no sé cómo vaya a salir, de, de independizarse, y si tú tienes más dudas, por favor, déjamelo allá abajo en los comentarios, repito que lo que yo menciono, no es con afán de sentirme más que nadie, ni de presumir, ni de demostrar el privilegio del que vengo, ni de hacer menos a la gente, ni de ningunearlos, ni de menciarlos, ni decirles, wey, tan fácil que es hacer un Excel, no, o sea, de verdad lo hago, porque yo tampoco aprendí, de la noche a la mañana, lo que era vivir sola, y, es toda una aventura, a veces hay dinero, a veces no hay dinero, a veces quisieras hacer las pedas en tu casa, y luego dices, que hueva, voy a limpiar, pero eso ya es tema de otro episodio, entonces, pues hasta aquí llegó el episodio del día de hoy, según yo iba a durar bien poquito, porque, pues como no me encantan las matemáticas, ni las finanzas, ni nada de eso, pues verdad, pues así pasa, pero ya, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido, y de ser así, por favor, no te olvides de darle me gusta a este video, a este episodio, si lo estás viendo en YouTube, o de compartirlo, si lo estás escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Himalaya, iBooks, donde sea que me estés escuchando, comenta, comparte, y platícame, qué otras dudas e incertidumbres tienes sobre este tema, por favor, porque vamos a hacer más extenso este tema, es muy extenso, es muy importante, y así, recuerda que yo soy Val, y soy como tú. Bye, bye.